Hola culeros, hoy les traigo la segunda parte de, Half-Life Torneo Parte 2 GOMOD. Aquí les muestro como sería la lista de la pelea. Primera pelea. Segunda pelea. Tercera pelea. Cuarta pelea. Quinta pelea. Sexta 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 pelea. En lo siguiente será la pelea de todos los enemigos juntos. ¡Suscríbete al canal! Y así termina el video, espero que lo disfruten y que les dé una idea de cómo no aburrirse con el Half-Life suerte y hasta otra entrega.